O sea, es demasiado bueno Erlang ahora mismo, sobre todo para duel, para Conker no, porque se le puede hacer buen focus y tal, y sigue sin tener una ulti inmune, o inmune en general. Pero en duel, como no juegues, Kronos, Evo... Ahora estoy hasta dudando de si ganas con Hércules. No estoy ni... Bueno, este pago se pensaba que estaba jugando contra Umbamana, de la partida anterior. Es claramente bueno en duel, o es porque tu Hércules es muy bueno. Yo como jugador promedio es un pick, es muy bueno Hércules. Sí es cierto que mi Hércules es muy bueno, pero Hércules es muy bueno. Yo, Lugardo con esa sub, let's go. Muchas gracias, mi loco. Cualquiera puede jugar Hércules en duel, y si eres lo suficientemente espabilado, y el otro pago no es hiper bueno, no pierdes nunca. Un porch. Un porch. No sé si puedo hacerme esto, a lo mejor el pago viene por detrás. Porque me ha escuchado a mi personaje herida. A mí lo de que los personajes griten, bueno, griten, hablen cuando estén a uno de vida, no me hace la menor gracia. La verdad. Y menos a mí, que me gusta campear corners, sobre todo con ti. ¿Qué rango va a hacer que haya el top 1? He perdido la partida anterior. Así que ahora mismo estamos alejados. Pero... Espero que este tío tenga... Más o menos el mismo elo. Es el mismo. Me ha ganado. Necesito pillar yo como sea el... La triquiñuela esta, porque si no me va a estar todo el rato tocando los huevos. Y no... Ahí, por ejemplo, si blinqueaba, lo mataba, for sure. Pero bueno. Me pillé de líderes al 2 aquí. ¿Ha visto la build de poli con defensas? No. Medusa me ha jodido bastante. Sí, Medusa es buen pick en duel, en general. Es complicado de ganar. No tengo una mierda de manada, tío. Hacerme el regrowth. Luego me haré... El brawlers. Supongo que me haré un cruiser también. Serrated. Contra el juego de esta partida pasada. Contra este mismo pao. ¡Vamos! 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 Mi personaje no se cura. Decide no curarse. Decide que me quiere joder el resto de la partida y no curarse. Pues muy bien, tío. Pues muy bien. Mira que le he timiado perfecto la ulti ahí. El pago se ha echado bien para la derecha. He dudado. Pero he dudado un milisegundo, picha. He tirado el 2 después. Me he curado. Y el pago me ha matado igual. La surrealiza. En fin. Bueno. Había el red. Además no quita poco, eh. No quita poco el knock-up. Vale, bien. No sé por qué me he tirado a gasear, la verdad. Quito bastante. Supongo que el pago no se esperaba que lo one-shoteara. Pero bueno, lo que tiene el Hydras. Había ya re-growth al 2. ¿Los magos pueden buildearlo? Sí. Sí, sí que pueden buildearlo. ¿Qué habrá con archidurio y el H más el 1? Me da hasta miedo, eh. Ah, que el knock-up de Erland me saca de la cosa esa. El de Kuchulain no, pero el de Erland sí. Por la cara, tú. En fin. Parece ser que Tyr le mete una paliza a Erland. Porque el pago está jugando exactamente igual que la partida anterior. Y se está comiendo un mocarro estratosférico. Y mira que he muerto como un puto pringado, eh. Sí, parece que le metes bien duro. Vale. Ha hecho bien el tío ahí. Sinceramente no he esperado que me fuera a dar ese knock-up. Es la verdad. Pensaba que me había echado lo suficientemente para darla. Un forge. ¿Bufa a Farnir? Sí, lo del Farnir. A mí alguien me tiene que explicar por qué cojones tengo un topo en Hi-Rez, ¿sabes? Hay un tío en Hi-Rez que nada más que quiere buffar a Farnir, ¿sabes? Y a lo mejor luego... Y dice, bueno, los de Hi-Rez me quieren echar, pero yo voy a buffar a Farnir. Y capaz se les olvida o algo, tío. Lo dejan ahí buffado. Y cuando vean que Farnir se usa en absolutamente todos los games, pues dirán, ¿Killo qué está pasando aquí? ¿Sabes? Pues ahí a lo mejor dicen, ¡Coño! No tiene sentido lo bueno que es Farnir. Voy a gastarle cosas a este tío. Gastar Shard, Tulti. Necesito el Brawler, for sure. Qué pena me da perder contra estos players de mierda, tío. Lo ves y son horribles. Mira lo que haces. O sea, te doy una oportunidad de vivir porque he fallado y la he cagado. Ay, Dios mío. Y va el cabrón y se suicida, tío. No sé, muy raro todo. Te iba a decir, si el pavo se pilla Blinky y lo tira ahí, me vendría del carajo. Pero no. Ha sido inteligente y se ha comprado el... las bits. Pero bueno. se lo he gastado ahí. ¿Está bien? Sí que guay. ¿Qué le han hecho a Ra? Le han subido el daño, creo, un 0,2%. Ah, no, le subieron la vida, la vida, ¿no? La vida máxima, creo. Una locura, bicho. Un locurón, creo. Un locurón, con Raijin, ¿podré ganar a un Erlan? ¿Con la build del Warchi? Supongo que sí, ¿no? ¿Por qué no se le pide dos? ¿Hola? Tío, por favor, tío. ¿Pero qué es esta mierda? Media hora ahí enganchado la ulti con el Fenix. Tiro el 2 y lo tiro al aire. Tiro el 3, no se me cambia tan después. Y yo, pero qué mierda está pasando, tío. La madre que me pareo, tío. Eh, en fin, bueno. Cagada monumental porque se va a llevar el red. No sé si me puedo hacer el fire del tirón. Supongo que sí. Pero vamos, que tendrá horrífico también. Ello, qué asco, tío, de play, hermano. Qué puto asco, tío. Vomitiva, Julio, bicho. Vomitiva. Nefasta. A ver si le molesta aquí un poquillo. La mitad había dado un duplo. Es de coña, ¿eh? No llego, tío. Bueno, esto me sirve. Me sirve bastante, la verdad. Voy a ir al fire del tirón. Qué poquito, tío. Normalmente tengo el serrate. Quita una miseria. Bueno, vámonos. Estoy haciendo la misma build de mierda, tú. La misma build de mierda. No he deseado hacerme... No he deseado hacerme del tirón las bits, ¿ya? No estoy seguro. Tengo que ver si se las gazo... Tengo que ver si le gazo las bits rápido a este tío. porque no me interesa para nada que luego esté yo a uno de vida le intenté hacer una play o alguna mierda así y el pavo me casque una... unas bits locas. Como ahora, por ejemplo. Vale. Venga. Vale. Tengo que ver que va para otro lado, supongo. Un forge. Voy a hacerme... Voy a hacerme esto de momento y supongo que... Me interesa el cruiser para los a cancels y demás. Voy a chilar un poquillo. Voy a pillar el timer del red y aprovechando que ha gastado los rifik ahora también pues... A ver si puedo hacer alguna play. Muy bien. Vamos a ver que se cuece. Corre. Muy bien. Lo he hecho perfecto ahí. El pavo se ha confiado pegándome básicos. Yo no teniendo nada de... O sea, no teniendo el uno ni el cambio de forma ni nada y lo he hecho muy bien ahí. Menos mal, tío, porque me estaba empezando a dudar a ver si se le podía ganar a Derland o no, esto es... Es durete, ¿eh? ¡Gracias!